¿Cómo están compaditos? Mi nombre es Osnar y este es el segundo video de cinemáticas, interludios y escenas de las campañas de Warcraft 3 Refort. En esta ocasión tenemos la campaña de los humanos hasta la maldición de los elfos de sangre. Sin más preámbulos, comencemos. Nos informaron que los orcos se están reagrupando. Creo que los ataques contra los campos de reclusión son prueba suficiente. Estoy de acuerdo. La Horda está avanzando. ¡Esto es absurdo! Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la Horda invade nuestras tierras. Los orcos no son el mayor peligro. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Rey Terenas, debe escuchar mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado con las tierras del norte podría traer graves consecuencias. ¿Traga? Estos hechiceros son unos paranoicos. Analicemos esto en contexto. Aún si esta plaga resulta ser una amenaza, ¿cómo proponen que lidiemos con ella? Muy simple. Como he dicho, el Kilitor ya está preparado para poner a todas las aldeas en cuarentena. No voy a ordenar un estado de cuarentena sin ver pruebas fehacientes, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido suficiente como para ser prisionero en sus propias tierras. Pero ya es prisionero, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han regresado. Y el mundo entero está a punto de entrar en guerra. Ya es suficiente. Guardián, llévense a este norte. Escúcheme. La única esperanza para su gente es viajar al oeste. A las tierras olvidadas de Cali. ¿Viajar al oeste? Estás loco. Espera, embajador. No sé quién eres, ni tampoco en qué crees, pero no es momento para profecías absurdas. Nuestra tierra está sembrada de conflictos, pero solo nosotros decidiremos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora, vete. Le he fallado a la humanidad antes, y no pienso volver a hacerlo. Si usted no desea escucharme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino depende de ellos. Bienvenido, príncipe Arthas. Nos sentimos honrados por tu presencia. No seas tan formal, Uther. Aún no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me complace que el rey Terenas te haya enviado a ayudarme. Mi padre aún sueña con que adquiera un poco de tu paciencia y experiencia. Tu padre tiene derecho a soñar, ¿no lo crees? Escucha, esta es la situación actual. Nuestros exploradores han confirmado la presencia de un campamento de orcos escondido al otro lado de la montaña. Tal como lo sospechaba. Y hay más. Están preparándose para atacar la aldea cercana de Strandbrath. Por lo que sabemos, la aldea está completamente desprotegida. Debo avanzar hacia la base de los orcos de inmediato. ¿Puedes encargarte de defender a Strandbrath por tu cuenta? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Búscame en el campamento de los orcos después de salvar la aldea. Ten cuidado, Arthas. Llévense a estos desgraciados con los demás. ¡Sáquenlos de aquí! Bendito sea, Príncipe Arthas. ¿Pero qué pasará con los otros que fueron secuestrados? No te preocupes. Los encontraremos y los traeremos a casa a salvo. Príncipe Arthas. Lord Uther solicita su presencia de inmediato en el campamento de los orcos. Nunca un respiro. ¡En marcha! Justo a tiempo, muchacho. Envíe a dos de mis mejores caballeros a negociar con el líder orco. No tardarán en regresar. Maldición. Estos orcos nunca se rendirán. Entonces vayamos y destruyamos a esas bestias. Arthas, recuerda que somos paladines. La venganza no tiene lugar en nuestra orden. Si permitimos que nuestras pasiones se conviertan en sed de sangre, no seremos tan diferentes a los orcos. Sí, Uther. Si te sientes preparado, me gustaría que lideres el ataque. ¿Yo? Por supuesto. Permaneceré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias amenace el campamento. No te defraudaré. Sé que no lo harás, muchacho. ¿Qué es lo que están tramando? Se acerca la hora del juicio final. ¡Que este humilde sacrificio complazca a nuestros maestros demoníacos! Malditos sean. Nunca se saldrán con la su... Buen trabajo, muchacho. Fue una gran victoria. No lo sé, Uther. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que intentaban invocar demonios. Ten fe, muchacho. Los orcos intentan mantener vivas sus antiguas tradiciones. Pero ya derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayamos a casa. Ha sido un largo día. Debes ser más sabio que el rey. ¡El fin se acerca! Ya te lo he dicho. No quiero escuchar más tonterías. Esto fue una pérdida de tiempo. Ya puedes mostrarte, Jaina. Se ha ido. Perdón por escuchar escondidas, maestro, pero... He aprendido a confiar en tu naturaleza curiosa, jovencita. Ese loco está convencido de que el fin del mundo se acerca. He oído rumores de que la plaga se está expandiendo por las tierras del norte. ¿De verdad crees que la plaga es de origen mágico? Es muy probable. Por eso necesito que vayas e investigues ese asunto. Un enviado especial te acompañará en la misión. Sí, maestro. Haré todo lo posible. Sé que lo harás, jovencita. Adiós. Príncipe Artas, hemos esperado aquí durante horas. ¿Estás seguro de que su amiga vendrá? Estoy seguro. Jaina suele llegar tarde. Debemos ayudarla. Guarda tu espada, capitán. Ella sabe cuidarse sola. Caballeros, les presento a la señorita Jaina Proudmoore, agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras más talentosas del reino. Ah, parece que no has perdido el toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Artas. Hace tiempo que no me escoltaba un príncipe. Es cierto. Bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Nuestras fuentes creen que la plaga se originó al norte de esta región. Deberíamos investigar las aldeas a lo largo del Camino del Rey. Es como si la tierra alrededor del granero estuviese muriendo. ¿Crees que la plaga contaminó los granos? Esperemos que no. Esas cajas tienen el sello regional de Andorhal, el centro de distribución para los distritos del norte. Si este grano puede propagar la plaga, no tenemos forma de saber cuántas aldeas podrían estar afectadas. Vamos a destruir un almacén al final del poblado. ¡Vamos a la lucha! Los han descubierto, hermanos. Escapen y continúen con la misión. Lamento no poder quedarme a charlar, pero el deber llama. Esa criatura parece estar hecha de partes de diferentes cadáveres. La estudiaremos después de matarla, ¿sí? ¿Qué fue eso? ¿Y quién era ese hechicero vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Está claro que él y sus lacayos están detrás de la plaga. Apuesto que lo encontraremos a él junto con las respuestas que buscamos en Andorhal. Mira, son esos cultores que estaban con el nigromante. ¿Qué le están haciendo a esa mina? No esperemos averiguarlo. ¡Al ataque! Malditos intrusos. No deben interferir con el plan del maestro. Establezcamos un campamento base aquí. Con esos cultores dando vueltas, preferiría no adentrarme ahí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo. Nos volvemos a encontrar. Soy Kel'Thuzad y he venido a darles una advertencia. Dejen las cosas como están. La curiosidad será la causa de su muerte. ¿Eres tú el responsable de esta plaga, nigromante? ¿Este culto es obra tuya? Sí. Le ordené al culto de los malditos distribuir los granos contaminados. Pero el crédito no es solo mío. ¿A qué te refieres? Yo sirvo al señor del terror, Malganis. Él comanda la plaga que limpiará esta tierra y sentará las bases para un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y exactamente qué es lo que busca eliminar esta plaga? A los vivos, por supuesto. Su plan ya está en marcha. Búsquenlo en Stratholm si necesitan más pruebas. Estúpido ingenuo. Mi muerte no hará mucha diferencia a largo plazo. Ahora la plaga comienza a extenderse por esta tierra. Vega del Amparo, al fin. Me vendría bien un descanso. Parece que se están preparando para la batalla. Príncipe Artas, en la noche apareció un enorme ejército de guerreros no muertos que comenzó a atacar las aldeas. Y ahora viene hacia aquí. Maldición. Jaina, me quedaré aquí a proteger la aldea. Debes marcharte cuanto antes y contarle a Lord Uther lo que ha sucedido. Pero... Ve, Jaina. Cada segundo cuenta. Un momento. ¿Qué contenían esas cajas? Un cargamento de granos de Andorhal. No hay de qué preocuparse, mi Lord. Ya se ha distribuido entre los aldeanos. ¡Oh, no! El propósito de la plaga nunca fue matar a mi gente, sino convertirlos en... ¡No muertos! ¡Defiéndanse! Luz, dame fuerza. ¡Por los daeros! ¡Por el rey! Uther, has llegado justo a tiempo. Aún no cantes victoria, hijo. La batalla recién comienza. Me sorprende que hayas mantenido todo bajo control tanto tiempo, muchacho. Si no hubiese llegado, entonces... Escúchame, Uther. Hice mi mejor esfuerzo. Si hubiera tenido una legión de caballeros a mi lado, habría... No es momento para sacar a relucir tu orgullo. Lo que sucedió aquí fue solo el comienzo. El ejército de los no muertos se fortalece cada vez que muere uno de nuestros guerreros. ¡Entonces deberíamos atacar a su líder! ¡Iré a Stratholm y mataré a Malganys con mis propias manos! ¡Cálmate, muchacho! Por más valiente que seas, no puedes ilusionarte convencer al hombre que lidera a los muertos tú solo. ¡Entonces ven conmigo, Uther! Voy a ir... ...con o sin ti. Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para esto. Escúchame, muchacho. Esta tierra está perdida. Ya ha caído en la sombra y no hay nada que puedas hacer al respecto. Si realmente quieres salvar a tu gente, llévalos al otro lado del mar. Hacia el oeste. ¿Huir? Mi lugar está aquí y mi único destino es defender a mi gente. Entonces ya has tomado una decisión. Pero recuerda, mientras más te esfuerces en derrotar a tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Lamento haber escuchado a escondidas, Arthas. Tan solo quería... ¡No digas nada! Sentí un enorme poder emanando de él, Arthas. Tal vez tenga razón. Tal vez realmente sepa lo que va a ocurrir. Nada de lo que él diga me convencerá de abandonar mi tierra, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. ¡Qué bueno que hayas podido venir, Uther! Modera el tono, muchacho. Serás el príncipe, pero yo sigo siendo tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Estas personas están infectadas. Puede que parezcan normales ahora, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se conviertan en no muertos. Debemos purgar toda la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Tiene que haber otra manera. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Aún no eres mi rey, muchacho. Y tampoco acataría esa orden si lo fueras. Entonces, debo considerar este acto una traición. ¿Traición? ¿Traición? ¿Te has vuelto loco, Arthas? ¿Eso crees? Lord Uther, por mi derecho de sucesión y la soberanía de mi corona, te relevo de tu mando y suspendo a tus paladines del servicio. Arthas, no puedes. Está hecho. Aquellos que tengan la voluntad de salvar esta tierra, síganme. Los demás, desaparezcan de mi vista. Has cruzado un terrible umbral, Arthas. ¿Jainan? Lo siento, Arthas. No puedo ser testigo de esto. Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Mal'Ganis. Como puedes ver, tu gente ahora me pertenece. Convertiré esta ciudad, casa por casa, hasta que la llama de la vida se haya extinguido para siempre. No lo permitiré, Mal'Ganis. Prefiero que esta gente muera por mi mano a que sean tus esclavos en la muerte. Terminemos con esto de una vez por todas, Mal'Ganis. Solo tú y yo. Valientes palabras. Por desgracia para ti, esto no termina aquí. Tu viaje acaba de comenzar, joven príncipe. Reúne a tus fuerzas y búscame en las tierras árticas de Rasga Norte. Allí será donde saldaremos nuestras cuentas pendientes y donde se revelará tu verdadero destino. Te perseguiré hasta los confines de la tierra, si es necesario. ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! ¡Hasta los confines de la tierra! ¡No puedo creer que Arthas haya hecho esto! ¡Jayna! ¡Jayna Broadmoor! ¿Lord Uther? ¡Ah, Jayna! Creí que podría encontrarte aquí. ¿A dónde se ha ido, muchacha? ¿A dónde se ha llevado Arthas la flota? Vino a buscarme antes de irse. Le rogué que no se fuera. Le dije que parecía una trampa. ¿A dónde? Arrasga Norte. Se fue a Arrasga Norte a cazar a Malganis. Maldito mocoso. Debo informar al rey Terenas. Ah, no te culpes por lo que ocurrió, muchacha. No tuviste nada que ver con esta... ¡Masacre! Puede que los muertos estén inmóviles por ahora. Pero no te dejes engañar. Tu joven príncipe encontrará solo muerte en el frío norte. ¿Tú? Arthas está haciendo lo que cree que es correcto. Por más admirable que eso sea, sus pasiones serán su perdición. Ahora es tu turno, joven hechicera. Debes llevar a tu gente al oeste, a las antiguas tierras de Kalimdor. Solo allí podrás luchar contra la sombra y salvar a este mundo de su destrucción. La luz ha abandonado estas tierras, ¿no es así? Apenas se puede ver el sol. El viento helado corta hasta los huesos y usted ni siquiera está temblando. Mi lord... ¿se encuentra bien? Capitán, ¿están todas mis fuerzas presentes? Casi. Todavía hay algunos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer un campamento con buenas defensas. No sabemos lo que nos espera allá afuera en las sombras. Ah, una mina de oro. Estableceremos nuestra base allí. Nos atacan. ¡Cúbranse! Lo veo y no lo creo. Ustedes no son no muertos. Están todos vivos. ¿Muradín? ¿Muradín Bronzebeard? ¿Eres tú? Santo cielo, muchacho. Nunca creí que tú serías el que viniera a nuestro rescate. ¿Rescate? Muradín... Ni siquiera sabía que estabas aquí. Bueno, muchacho. Necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo nos separamos tras un ataque. Agradecería cualquier ayuda que puedas darme. Te ayudaré con gusto, Muradín. ¡En marcha! Dime, Muradín. ¿Qué estabas haciendo en este lugar? Bueno, muchacho. Hay una puerta ancestral en alguna parte de este páramo helado. Aparentemente, te transporta a una cámara oculta que contiene una hoja runa llamada Frostmourne. Nuestra misión era recuperar la hoja runa, pero cuanto más cerca estábamos de hallar la puerta, más no muertos nos encontrábamos. Príncipe Arthas, no encontramos ningún rastro de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí eternamente. Capitán, quiero que establezcamos nuestra base principal aquí. Sí, mi lord. Lo lamento, emisario, pero el príncipe no se encuentra aquí ahora. ¿Qué te trae a estas tierras desoladas? Por decreto real, deben regresar a Lord Aeron inmediatamente. Lord Uther convenció al rey para que cancelara esta expedición. ¿Tenemos que levantar todo e irnos? Así es. Me informaron que los caminos de aquí a la costa están tomados por los no muertos. Deberán encontrar otro camino para regresar a los barcos. al diablo con los no muertos. Tomaremos un atajo por el bosque. Capitán, ¿por qué los guardias no están en sus puestos? Bueno, mi lord, su padre solicitó la retirada de nuestras tropas a pedido de Lord Uther. ¿Uther hizo retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan, nunca derrotaré a Malganis. Hay que quemar los barcos antes de que las tropas lleguen a la costa. ¿No te parece demasiado, muchacho? ¡Quémenlos por completo! ¡Nadie regresa a casa hasta que terminemos esta misión! ¿Príncipe Arthas? ¡Rápido, mis guerreros! Estas criaturas asesinas han quemado los barcos y los han dejado sin medios para regresar a casa. ¡Acaben con ellas en el nombre de Lord Aeron! ¡Malditas bestias! ¡Mátenlas a todas! Han destruido los barcos. ¿Qué haremos ahora? Escúchenme todos. La única manera de regresar a casa es con una victoria en esta tierra. Resistiremos o moriremos juntos. Ahora vuelvan a la base y retomen sus puestos. les mentiste a tus hombres y traicionaste a los mercenarios que pelearon por ti. ¿Qué pasa contigo, Arthas? ¿Acaso solo te importa cobrar venganza? Ya basta, Muradin. Tú no presenciaste lo que Malganis le hizo a mi tierra. El Señor Oscuro dijo que vendrías. Aquí termina tu viaje, muchacho. Atrapado y congelado en el techo del mundo con solo la muerte para contar la historia de tu perdición. Esto no luce bien. Estamos completamente rodeados. Aún tenemos una oportunidad. Ayúdame a apoderarme de Frostmourne. Si es tan poderosa como dices, podría equilibrar la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho, pero prometí acompañarte hasta el fin. Capitán, te dejo a cargo de organizar nuestras defensas. ¡En marcha! Salgan de aquí, mortales. Muerte y oscuridad es lo único que encontrarán en esta cripta abandonada. Dudo que aquí haya algo más aterrador que a lo que ya nos hemos enfrentado. Piensa lo que quieras, muchacho. No pasarás. Contempla, Muradin. Nuestra salvación. Frostmourne. Espera, muchacho. Hay una inscripción en la tarima. Es una advertencia. Dice quien empuñe esta espada tendrá poder eterno. Tal como la espada desgarra el cuerpo, el poder dañará el espíritu. No, debí saberlo. La espada está maldita. Salgamos ya mismo de aquí. Soportaría cualquier maldición con tal de salvar mi tierra. Déjala, Arthas. Olvida este asunto y lleva y lleva a tus hombres a casa. Al diablo con los hombres. Nada impedirá que cobre mi venganza, viejo amigo. Ni siquiera tú. Invoco a los espíritus de este lugar. Daré lo que sea y pagaré cualquier precio con tal de que me ayudes a salvar a mi gente. de que Príncipe Arthas, ¿dónde está Muradin? No podremos resistir mucho más tiempo Muradin ha muerto Pero anímate, Capitán El enemigo no podrá hacer nada frente al poder de Frostmourne Has obtenido a Frostmourne a cambio de la vida de tus compañeros Tal como lo predijo el Señor Oscuro Eres más fuerte de lo que creía Estás perdiendo el tiempo, Mal'Ganis Ahora solo escucho la voz de Frostmourne En realidad es la voz del Señor Oscuro Él se comunica contigo a través de tu espada ¿Qué te dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo el Señor Oscuro de los muertos? Me dice que al fin ha llegado la hora de mi venganza ¿Qué? No querrá decir que... Se acabó Después de vengarse de Mal'Ganis, el príncipe Arthas deambuló por los páramos helados de Rasca Norte Atormentado por la enloquecedora voz de Frostmourne Arthas perdió los últimos vestigios de su córdoba Ahora, impulsado por la oscura voluntad de la espada Arthas planea volver a Lordaeron a reclamar su merecida recompensa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! Nuestras razas Hemos reparado ¡Suscríbete al canal! 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 Como nosotros, tu gente es adicta a la magia Corrió por tus venas durante diez mil años Y ahora, con la corrupción de tu tierra Y la fuente del sol que te daba poder Nos han privado de nuestro poder, de nuestro derecho de nacimiento Sin una nueva fuente de magia Mi gente seguramente morirá Existen otras fuentes de poder en este mundo, Kale Como los demonios Eso es un disparate, mi lady Nunca estaremos tan desesperados Entiendo tu rechazo Aún así Príncipe Kale, ha llegado el gran mariscal Garithus Lo acompaña a un batallón entero Maldición Bash, será mejor que te marches No puedo garantizar la seguridad de tu gente ¡Guerreros, Naga! ¡Olvídense de ellos! Kale Al fin revelas tus verdaderas intenciones Sabía que estabas confabulando con esas serpientes ¡Traidores! Ahora tengo las pruebas necesarias para ejecutarlos a todos Por favor, mi lord Mis hombres son inocentes Yo tomé la decisión de... Conserva el aliento Nunca confíe en ustedes, elfos presumidos Fue un error aceptarlos en la alianza, en primer lugar Ahora, por fin podré lidiar con ustedes como corresponde ¡Llévenselos! ¿Cómo pude permitir que les hagan esto a mis hermanos? Si permanecemos en esta prisión, nuestra sed de magia nos devorará Pronto acabará todo, traidor Lord Garithos planea ejecutarlos a todos al amanecer No veo la hora de que llegue el alba Estos elfos me ponen los pelos de punta No te preocupes Los Kirin Tor construyeron esta prisión para que no se escapen sus mascotas La magia de los elfos no funciona dentro de las celdas encantadas Saludos, guerrero Estimo que no llegamos muy tarde Al contrario, Bash Has llegado en el momento indicado Una vez más Estoy en deuda contigo Pero aún si libero a mis hermanos No hay donde escapar Las fuerzas de Garithos son diez veces más numerosas Estás en una peligrosa encrucijada Puedes quedarte aquí Y ser masacrado por los humanos O elegir un camino oscuro Hacia la libertad ¿Qué es ese camino oscuro? En la superficie hay una ciudad con un portal Una entrada que lleva a otros mundos Si, mi maestro Iridan Nos espera del otro lado de ese portal Guía a tu gente hasta él Para que conozcan su nuevo destino Él Saciará la sofocante sed de tu gente Aliarme con un demonio desleal O sentenciar a mi gente a una muerte segura No tengo muchas opciones, Bash Tendremos que liberar a mis tenientes primero Ellos podrán reunir a los demás Mientras despejamos la salida Como desees Percibo unos poderosos espíritus cerca Artas asesinó a varios archimagos Cuando la plaga arrasó con estas tierras Ahora los espíritus de los hechiceros No pueden descansar Quizás deberíamos rastrearlos Y darles la paz que se merecen Los malditos elfos han escapado No podremos vencerlos solos No será necesario Podemos liberar estas criaturas contra ellos Has llegado al final del camino, Príncipe Kale No lo hagas más difícil Ha servido bien al Kirin Tor, Kazan Pero el antiguo orden ha terminado Mi gente y yo escaparemos de esta maldita prisión Sea como sea Es una pena ver a un buen hechicero caer en desgracia Haz lo que tengas que hacer, muchacho Mis hermanos están reunidos, Bash Lo único que falta es llegar al portal que mencionaste y... Espera, buen príncipe Necesitamos que el portal quede abierto el tiempo suficiente Como para que todos pasen Pero las fuerzas de Gáritus Intentarán destruirlo antes de que podamos escapar Entonces lo mantendré alejado Te conseguiré todo el tiempo que necesites Rápido mis hermanos, a sus puestos Las fuerzas de Gáritus llegarán en cualquier momento Hemos llegado al portal, Kale Ahora, intentaremos abrirlo Príncipe Kale, los otros ingenieros y yo Ayudamos a construir las defensas originales de Dalaran Podríamos recuperar algunos materiales de estas ruinas Y construir torres defensivas Me alegra oír eso Será mejor que se apresuren Malditos elfos Presentía que iban a intentar algo así Olvídense de esas torres Destruyen el portal ahora mismo Esos traidores no irán a ningún lado Usen estos explosivos en el portal El que destruya el portal será un héroe Lo logramos Se abrió el portal Que comience el éxodo Bien hecho, Vash Si construimos torres en lugares estratégicos Podremos contener a las fuerzas de Gáritus El tiempo suficiente para que todos pasen Espero que estés en lo cierto Si destruyen el portal No sobreviviremos Kale, ya han pasado todos Retrocede Cerraremos el portal después de cruzar Muy bien, hombres Retrocedan Y entren al portal Ahora, joven príncipe Solo falta dar un último paso Hacia el destino ¿Qué es este lugar tan desolado, Vash? Este mundo en ruina Se llama Terrayente, joven príncipe Es lo único que quedó de Draenor La antigua tierra de la Horda de los Orcos Increíble Recuerdo hace años cuando Khadgar lideró la expedición de la Alianza Ki Estuvo muy cerca de exterminar a los Orcos de una vez por todas En su intento por escapar Nersul abrió varios portales dimensionales Pero lo único que lograron Fue hacer pedazos del planeta Y ahora, entre las ruinas de este planeta muerto Hemos venido a buscar a nuestro maestro Y Lidán, ¿por qué aquí? ¿Qué podría interesarle de este páramo desolado? No lo sé No obstante, debemos encontrarlo cuanto antes Estoy de acuerdo De hecho, estoy ansioso por verlo otra vez Si él puede ayudar a mi gente a aplacar su sed de magia Con gusto me pondré a su servicio Este lugar es perturbador Hemos marchado durante tres días Y aún no vimos señales de vida Pero no puedo dejar de sentir que no somos los únicos aquí Así es Tapté un rastro cuando el viento cambió de dirección Elfos de la noche ¿Qué están haciendo aquí? La celadora Mayev Juró que atraparía a Lidán a como dé lugar Debe haber traído a sus guerreras para cazarlo Allí Lidán está encadenado en esa jaula Los elfos de la noche deben estar llevándolo a su fortaleza Entonces será mejor que lo rescatemos antes de que lleguen allí Lady Vash Me has rescatado justo a tiempo La idea de pasar otros diez mil años en la prisión de Mayev Me resultaba de lo más desagradable No podíamos abandonarlo, Lord y Lidán Pero les debe su libertad a ellos ¿Quiénes son Vash? El joven elfo me resulta conocido, pero... Se hacen llamar elfos de sangre, mi Lord Son los últimos descendientes mortales de los Altonato que le sirvieron hace mucho tiempo Este es el príncipe Kael Taz Él y sus hermanos han venido a nutrirse de su sabiduría Y a jurarle lealtad Has hecho bien en acudir a mí, Kael Comparto el dolor de tu adicción Tu sed de magia Puede ayudarnos, Lord y Lidán Puede curarnos No hay ninguna cura, joven Pero hay formas de saciar la sed Sígueme Y le otorgaré a tu gente más magia de la que te puedas imaginar Que así sea Lord y Lidán Mis elfos de sangre y yo Nos prestamos humildemente a su servicio Levántate, joven Kael Serás mi mano derecha Y el heraldo de mi furia ¿Qué planes tiene, maestro? Varios meses tras la derrota de la legión en la batalla del monte Hyjal Recibí la visita de uno de los últimos grandes señores de los demonios Kil'jaeden Lidán En el pasado has sido tanto amigo como enemigo de la legión ardiente Pero al consumir la calavera de Gultán Aseguraste nuestra derrota en este mundo Vine a ofrecerte una segunda oportunidad de servirnos ¿Qué precisa de mí, su excelencia? Mi creación, el rey exánime, me ha traicionado Se atrevió a romper el pacto que lo une a mí Pero su espíritu sigue atrapado dentro del trono de hielo o en corona de hielo Destrúyelo por mí Y te concederé aquello que más deseas Así se hará, su excelencia Así se hará En Dalaran intenté usar el ojo de Sargeras para derretir las capas de hielo que rodeaban el glaciar corona de hielo Si el hechizo hubiera funcionado El rey exánime habría sido derrotado para siempre Pero los malditos elfos de la noche intervinieron Y el hechizo no funcionó Tras mi fracaso Vine a estas tierras desoladas para escapar de la ira de Kil'Jaden Pero para permanecer exiliado aquí Tendremos que asegurarnos de que no queden agentes de Kil'Jaden en estas tierras Tiempo atrás Después de la explosión de Draenor Un brutal señor del foso Macteridon Reunió a los orcos sobrevivientes Y tomó el control de Terrayende Desde entonces Sus fuerzas se han vuelto más numerosas ¿Pero cómo, maestro? Si gran parte de los orcos murieron cuando este mundo explotó ¿Cómo ha podido incrementar sus filas? Por medio de los mismos portales que destruyeron el planeta Muchos de los portales dimensionales de Nersul Aún siguen en pie, joven príncipe Macteridon Atrae a muchos demonios desafortunados para que los crucen a diario Entonces debemos sellarlos de forma permanente Sí, buscaremos cada uno de los portales y yo mismo los cerraré Una vez sellados Avanzaremos contra la ciudadela oscura de Macteridon Y nos apoderaremos de Terrayende Las fuerzas de Macteridon han asediado en Salvea Draenei Si logramos repelernas, los Draenei se unirán a nuestra lucha Soy Akama Ancestro sabio de los Draenei Lord Illidan Prometeó librarnos de nuestros antiguos enemigos A cambio de nuestra lealtad Esos orcos malditos sirven a Macteridon Un malvado señor del foso Cuya ciudadela oscura yace en el oeste Bajo su mando Los orcos nos persiguieron Hasta dejarnos al borde de la extinción Pero ahora, con la ayuda de Lord Illidan Lucharemos y recuperaremos nuestras tierras ancestrales Nosotros también seguimos a Illidan, anciano Muy bien, extranjera Lo logramos, maestro Todos los portales dimensionales están sellados No hay forma de que Macteridon pueda pedir refuerzos ahora Es cierto Pero sus fuerzas siguen siendo numerosas El ataque a su ciudadela oscura No será una tarea fácil, Kale De otro modo, no sería un desafío Nuestros enemigos se acercan, Lord Macteridon Esos engreídos no son más que moscas insignificantes El poder de Macteridon Es innegable Soy el señor de Terrayende Aquellos que se atrevan a desafiarme Lamentarán su impertinencia Bacteridon se ha vuelto más fuerte a lo largo de los años Pero pocos han sido una verdadera amenaza Se ha vuelto engreído y decadente Superamos a ese bullicioso cobarde en astucia y voluntad Esta será una batalla gloriosa, maestro Si bien las fuerzas de Macteridon no superan en número Sus guerreros están preparados para luchar hasta el final Me complace el fervor de tu gente, joven Kale Sus espíritus y poderes se han fortalecido en estas tierras hostiles Tal vez su coraje sea suficiente para... Lord Illidan Nuevos aliados vienen a su encuentro Los Draenei hemos luchado contra los orcos Y sus líderes demoníacos por generaciones Ahora, pondremos fin a su maldición para siempre Estamos a sus órdenes, Lord Illidan Como prometí, tu pueblo tendrá su venganza, Akama Cuando la noche llegue a su fin Estaremos embriagados de ella Bash, Kale Den la orden final de atacar ¡Ha llegado la hora de desatar nuestra ira! No te conozco, Forastero Pero posees un gran poder ¿Eres un agente de la Legión? ¿Te han enviado para ponerme a prueba? ¡Ja, ja, 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 ja He venido a reemplazarte Eres una reliquia, Macteridon Un fantasma de tiempos pasados El futuro me pertenece A partir de este momento Terrayende y todos sus habitantes Se arrodillarán ante mí ¡Escúchenme, cobardes mortales! ¡Soy su amo y señor! ¡Illidan es el rey supremo! ¿Qué sucede, Bash? ¿De dónde proviene esa tormenta? ¡Manten agachada la cabeza, tonto! ¡Algo terrible se ha producido! ¡Estúpida escoria insignificante! ¡No cumpliste la misión de destruir el Trono de Hielo como ordené! Y aún así, pensaste que podías esconderte de mí en este páramo olvidado. Te creía más astuto, Illidan. Kil'jaeden, solo fue un pequeño contratiempo. Estaba intentando incrementar mis fuerzas. ¿El rey exánime será destruido? ¡Lo prometo! Ya lo creo. Sin embargo, estos servidores que has reunido se ven prometedores. Te daré una última oportunidad, Illidan. ¡Destruye el Trono de Hielo! ¡O enfréntate a mi ira eterna! Tal vez ocultarme aquí no haya sido la decisión más sensata. Aún así, tenemos una misión que cumplir. ¿Me seguirán hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a sus órdenes, Lord Illidan. Los seguiremos a donde vaya. Los elfos de sangre también estamos a sus órdenes, maestro. Arrasaremos con la plaga. Y cumpliremos la misión de destruir el Trono de Hielo. Y bueno, compaditos, esto ha sido todas las campañas de los humanos y la maldición de los elfos de sangre. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también activar la campanita para que estés al tanto de cada video que estés subiendo. Y déjame un like si realmente te ha gustado mucho el video. Ahora sí, nos vemos hasta otro próximo video. ¡Ciao! ¡Gracias!